hola familia bueno ya me veis hoy estoy un poquito averiada cosas de gestos de gimnasio que no debería hacer pero como dicen que no hay mal que por bien no venga como yo no puedo hacer muchas cosas aquí tenemos a nuestra amiga cintia hola silvia hola amigos hola me presento soy cintia y bueno os voy a mostrar cómo poder hacer unos fantásticos corazones exactamente fantásticos corazones bueno acabamos de descubrir una estrella en la televisión fantásticos corazones que los tenemos aquí para todos vosotros que os podáis ver y que pueden ser de colores diferentes como veis y también nos podremos hacer de sabores diferentes pero todos los detalles de cómo se hacen y con qué se hace nos lo va a contar cintia vamos a ver cintia qué ingredientes necesitamos para hacer esos preciosos y sabrosos corazones pues nada silvia mira los ingredientes son media taza o ciento veinticinco gramos de azúcar una cucharadita de agua un molde que en este caso vamos a utilizar un corazón los colorantes y una gotita de esencia si una gotita de esencia porque tenemos que recordaros o que deciros que aparte de cambiar el color del azúcar también podemos darle nuestro sabor favorito con una gotita de esencia de almendra de limón de naranja y cuál vas a usar hoy concretamente pues en este caso vamos a utilizar menta ay qué rico pues nada empecemos ya con la preparación te parece perfecto cuando quieras mira cogemos el azúcar la media la media taza de azúcar la echamos en el recipiente así cogemos en la cucharadita de agua eso sí tiene que ser exacta cogemos la cucharadita y la echamos en medio del azúcar a continuación cogemos el colorante que vamos a echar tres gotitas tres gotitas y la esencia de menta esa menta tan rica y fresquita y ahora vamos a batir es conveniente también deciros que el tema del agua parece que no pero es muy importante tenéis que empezar con una cucharadita de agua para esa cantidad de azúcar porque si se os quedara líquido si os pasarais de agua no tiene arreglo si se queda un poco demasiado espeso no hay problema se ha hecho una gotita más de agua lo podéis ir midiendo hasta que encontréis la consistencia que vosotros vais a ver ahora que es la que necesitamos y nada más lo del agua importante que nos quede nunca líquido porque no tiene arreglo y ahora ya vemos a cintia que está haciendo y revolviendo tranquilamente con paciencia sin prisa pero sin paso por esto lleva un tiempo ya veis que cintia está utilizando un tenedor para la mezcla se podría utilizar también una cuchara pero hemos decidido y ella sobre todo ha decidido que es quien lo hace que con el tenedor se mezcla bien y además otra cosa que os quería comentar y es el color en este caso es un rosa intermedio un rosa chicle pero también lo podríais convertir ese azúcar en un rojo fuerte poniéndole una gota más de colorante o si le quitáis una gota en lugar de tres ponéis dos os quedará un rosa más suave esto es a vuestro gusto como andamos con la mezcla pues muy bien silvia ahora lo que vamos a ver es la textura que es muy importante para saber que la mesa la masa está perfecta claro y cómo comprobamos que la masa está perfecta pues muy sencillo con una cucharadita cogemos y aplanamos la masa y como podemos ver la masa se queda uniforme y totalmente lisa vaya perfecto entonces no hay equivocación posible nada está perfecta pues entonces a continuación ya cuando tenemos la masa cogemos y ponemos dos cucharaditas hacemos como una montañita para saber el tipo de grosor que queremos darle a nuestra forma de corazón vale entonces ya cuando la tenemos con nuestra mano muy fácil hacemos una montañita así uniforme y para que quede más lisa vamos a utilizar una espátula vale para planarlo eso es y entonces así ya vemos que tiene una forma más plana a continuación a continuación cogemos nuestro molde que en este caso es el corazoncito y por la mitad apretando la que bien has visto hay sí que mono de verdad pues retiramos un poquito así vale y entonces ya con nuestra espátula recogemos nuestro corazoncito lo ponemos en el platito y mira qué corazón nos ha quedado ya tenemos un precioso corazón de color rosa de un rosa chicle precioso y que cuando seque lo añadiremos con sus compañeros por lo del secado también supongo que depende hay que dejarlo sacar al aire de hornos nada al aire y según el clima que este es que sea más húmedo o menos húmedo tardará más o menos pero máximo máximo que puede tardar pues unas cuatro horas queda perfecto tenemos un terrón en este caso corazoncito en su textura perfecta un terrón súper dulce y súper cariñoso para nuestro café verdad pues ya lo veis aquí están nuestros corazoncitos de colores diferentes y de sabores diferentes y le decimos a cintia muchísimas gracias por estar con nosotros bienvenida y te esperamos gracias lo más pronto posible porque ya que el gusto yo de que venga aquí con nosotros aunque no tenga yo el brazo en cabestrillo muchas gracias a vosotros también hasta adiós